Seguimos en Basta de Sonceras, el programa de la agencia Paco Bronder. Bien, estamos en comunicación con Seferino Reato, que es periodista y además politólogo, ¿no es cierto, Seferino? Exactamente. Claro, sí, politólogo de la Católica, ¿no? ¿De la UCA? No, la Universidad de El Salvador. Ah, de la USAL. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Mirá, la verdad que le contamos a los oyentes, queríamos hace rato encontrarte, a ver si podíamos hablar un poco sobre, bueno, el último libro tuyo, que en realidad tomó mucho Estado Público alguna semana atrás, la realidad argentina siempre a toda velocidad, a veces es difícil mantener algún tema en la agenda, pero la discusión de fondo que en el libro se plantea a través de una entrevista a Videla, me parece que en eso sigue teniendo siempre mucha actualidad, ¿no?, en un país como Argentina. Creo que sí. Bueno, lo principal, y es sobre lo que pivotearon las entrevistas que te han hecho, y me parece que es un buen punto para arrancar, es, bueno, cómo se aborda una entrevista con quien fue responsable máximo del terrorismo de Estado, ¿no? ¿Cómo periodísticamente pensaste la entrevista? Bueno, yo creo que hay que entrevistar a todas las personas que tengan información relevante para el público, en mi caso para mis lectores, y en este caso lo tenía porque Videla fue el vértice de la dictadura, el hombre fuerte de la dictadura durante cinco años, y dos de ellos, los primeros dos, entre el 76 y el 78, además fue el jefe del ejército, es decir, que él tiene mucha información sobre lo que pasó, y en ese sentido yo lo tomé como un protagonista de la historia, porque es la única manera de poder entrevistar, poder preguntar, hacer repreguntas a una persona así, y hay que entrar lo más despojado posible de pasiones y de sensaciones, porque de lo contrario la entrevista no iba a durar mucho tiempo, ¿no? No, claro, no, y aparte tampoco en plan inquisitorial, pero ¿te parece que lo producido en el libro, el resultado final, la sensación tuya del resultado final del libro, puede aportar a entender mejor lo que pasó en los 70, o en Barulla? Sí, claro, estoy convencido, creo que ahora nadie puede decir que no hubo un plan sistemático para detener, matar y hacer desaparecer a miles de personas, y eso es importante. Después queda claro que hubo robo de bebés y de chicos, aunque él dice que no fue un plan sistemático, pero bueno, admite por primera vez que hubo delitos. Es cierto. Luego, en cuanto al plan sistemático, es muy importante saber que el golpe, por ejemplo, se comenzó a planificar nueve meses antes, que la decisión definitiva se tomó ya en octubre del 75, que en enero y febrero se elaboraron ya las listas de detenidos, que esas listas tenían dos categorías, que no eran, entre comillas, solo, entre comillas, subversivos o sospechosos de serlo, sino también, entre comillas, líderes sociales. Claro. Es decir, que el objetivo del golpe no era tanto la lucha contra las guerrillas, para lo cual Videla dice que ya tenían instrumentos, sino refundar la sociedad argentina, ¿no? Establecer un modelo económico liberal. Otra pregunta que te hago, que me parece interesante lo que estás subrayando, estos lineamientos generales, me parece que sí aportan. Pero cuando Videla dice, bueno, no son 30.000, son 7.000, a lo sumo 8.000, 9.000, en lo que vos interpretaste, ¿no?, de tu entrevista con Videla, ¿qué cambia que hubiera sido en vez de 9.000, 30.000 o 50.000? ¿Por qué para él era tan importante la diferencia numérica? No, digo, él no lo dice, digamos, contrastando con la cifra de 30.000, porque incluso en un video que yo le hago en enero, que lo tomo, digamos, con el celular, porque no se puede entrar cámaras, ni registradores, ni grabadores, ni nada, a la cárcel, él dice que no importa cuánto fueron, importa el hecho. A mí me parece que sí que importa, porque yo creo que la responsabilidad del gobierno, del Estado, de este gobierno, del otro, el que venga, el que pasó, es encontrar a todos, todos los cuerpos, todos los restos de los desaparecidos. Y para eso hay que tener una lista lo más exacta posible. Ahora, el propio Videla dice, no, no importa cuánto fueron, sino importa el hecho. Creo que él dijo 7.000, 8.000, es una cifra muy imprecisa, es una cifra para comenzar, digamos, creo que él debería, tiene más información. Siempre un entrevistado tiene más información de la que brinda, y la tarea nuestra es tratar de que diga todo lo más que sabe, pero yo creo que él tiene mucha información. Creo, otra cosa importante, que hay contactos todavía entre los jefes militares de aquella época, porque él dice que es un tema recurrente en esos contactos si van a decir todo lo que saben sobre dónde están los desaparecidos. Hay contactos, perdóname... Dice eso, dice que en esos contactos hay algunos que ya están muertos, bueno, entonces la información que tenían ya no está. Pero hay otros que no quieren dar nada, y para no dar algo, dice, preferimos no dar nada. Es raro, ¿no?, esa lógica. Pero lo que te iba a preguntar es, cuando ellos dicen, ¿mantienen contactos entre el generalato de aquella época o entre el generalato de aquella época y el actual generalato? No, no, entre generales de aquella época. Con el generalato actual no tienen ningún contacto, decimos yo, por las cosas que me dijo, no hay ninguna relación con el generalato actual. ¿Y por qué, a ver, esta lógica de preferible la nada antes que la parte? Él dice para no generar falsas expectativas y porque no podemos dar respuesta en todos los casos para no dar datos parciales, hemos preferido no dar nada. Pero está bueno porque dice, abre una puerta. ¿Qué información? Yo creo que deben tener. Pero, bueno, siempre hay mucho de misterio, donde viste que siempre se habla de las listas, hay copia de listas, en fin. Otra pregunta que te hago sobre Videla, que esto que expresa, bueno, ¿no?, como una persona muy paradigmática de todo el proceso de hipnocida. Viste que antes de darte una entrevista a vos, con la cual construís el libro, o casi en paralelo, sale la entrevista que es publicada en España. Sí. Digo, ¿te parece que Videla en realidad, en esta etapa final de su vida, preso, anciano, en algún punto repudiado por el conjunto de la sociedad, empieza a amenazar con, miren que yo sé muchas cosas, si mis cómplices no me ayudan, las voy a empezar a decir? ¿Te parece algo de eso dando vuelta? Yo no lo sé, yo creo que hay una razón tal vez más simple, pero me parece bastante contundente, que es que él tiene ya 86 años. En general, los militares presos por delitos de lesa humanidad esperaban hasta las primarias de agosto del año pasado el triunfo de Dualde. Ellos creían que Dualde iba a salir segundo, y que después en un balotaje le iba a ganar a Cristina Kirchner. Y tenían esa expectativa, además, porque ellos consideraban que Dualde les podía dar una amnistía. Tanto es así que yo llego a la entrevista con Videla partiendo de un punto, digamos, difícil, porque yo quería hacer otro libro sobre Córdoba, y lo veo en la prisión federal de Campo de Mayo a él, y le pido la entrevista. Pero hasta el 14 de agosto del año pasado, me resultaba difícil encontrar la posibilidad de entrevistar a militares que hubieran estado destinados en Córdoba, por la sencilla razón de que todos ellos parecían convencidos de que ganaba Dualde y que saldrían pronto en libertad. ¿Para qué hablar entonces? Claro, claro. Cuando el resultado de las primarias, y bueno, el resultado de octubre, pero antes el resultado de las primarias, me parece que lo decide a Videla hablar, y concede, me concede esta serie de entrevistas a mí que comienzan en octubre del año pasado, y en enero es entrevistado por el periodista español. Ah, y vos en realidad la entrevistas antes. Yo empecé a entrevistarlo en octubre, y le hice nueve entrevistas. En enero recuerdo que le dio esta entrevista al periodista español, que ya la había pedido hacía mucho tiempo, según Videla me dijo, hacía más de un año y medio. Ajá. Ahora, no sé, no sé esa actitud de amenaza, yo no lo creo tanto porque me parece que él está convencido de que va a quedarse preso todo lo que le resta de vida, ¿no? Ah, en eso, ¿y signos de arrepentimiento en su relato, en sus gestos? No, de ninguna manera, él me dijo precisamente que no estoy arrepentido de nada, duermo muy tranquilo todas las noches, al mismo tiempo me dice, entre comillas, siento un peso en el alma, y yo le preguntaba qué era, era explicar lo que había pasado con los desaparecidos. Pero, digamos, no está arrepentido de nada, digamos, él tiene una concepción católica, integrista, conservadora, utiliza mucho el concepto de guerra justa de Santo Tomás, y en ese sentido, es como una especie de cruzado, ¿no? O una exponente, yo diría, más bien, de la alianza entre la cruz y la espada, que se comenzó a forjar en 1930, y que ahora ya no tiene ninguna vigencia, pero que el 24 de marzo del 76, digamos, estaba en su máximo extensores, alianza entre el Ejército y la Iglesia Católica. Claro. Y, bueno, otra pregunta ya que tiene que ver con el periodismo, creo que... Sí. Ah. Hola, Zafrino, mi nombre es Juan. Te quería hacer una consulta, porque a la par de tu entrevista, también están como otros textos que se van produciendo, que vos producís, como fue esta entrevista con Quiroga en Canal 7, que tomó también mucha relevancia, quizás, a mi juicio personal, un poco sobreactuado, Quiroga, pero que ahí vos, también, también que en la entrevista con Videla no le planteé ciertas cuestiones más difíciles, por la idea de que él pueda dar un testimonio histórico, pero cuando vos defendés la entrevista, mezclás demasiado en una teoría cercana a los dos demonios. Entonces, ahí también se hace compleja tu posición en este tema. No, para nada. Yo le digo a Videla, a Quiroga, porque Quiroga me dice que él no le haría una entrevista a Videla y menos le daría la mano. Entonces yo le digo, pero le harías una entrevista a Firmenich, podría haberle dicho Stalin a Hitler, en el sentido de que los personajes muy polémicos de la historia yo creo que tienen que ser entrevistados. No es que yo iguale la violencia del terrorismo de Estado con la violencia guerrillera, yo creo que no se pueden equiparar. Por lo tanto, creo que la teoría de los dos demonios es artificial y falsa. Pero el ejemplo era para que él reflexionara también de qué hacer con otros personajes históricos. Por ejemplo, si pudiéramos entrevistar a Hitler o a Stalin o al Diablo. Bueno, es que una cosa es un personaje, como decías, polémico o demás, y otra cosa es un genocida. Sí, son cosas distintas, pero me parece a mí que la postura de Quiroz era tan sobreactuada que además cuando yo le pregunto sobre Firmenich él dice que no. No es tan sobreactuada que él dice no, yo Firmenich tampoco me parece una barbaridad, mandó a matar a los chicos en la contraofensiva. Digamos, era tan sobreactuada que no estaba calibrando bien lo que decía. Creo que él quería quedar bien con sus jefes nuevos en el Canal 7, más que con otra cosa. Podría haberle dicho Firmenich, como le dije, podría haberle dicho Hitler, Stalin, y tampoco creo que sean personajes iguales, pero sí son personajes polémicos. Después, ojo con la teoría de los dos demonios, porque tampoco la usemos para inhibir cualquier otra cuestión histórica. que acá lo que se trata de ver lo que pasó en los 70, por lo menos de mi lado, ¿no? Teniendo bien en claro, el terrorismo del Estado fue único. Sí. Bueno, por eso, en el marco, por ejemplo, hemos entrevistado a Eduardo Josami y él, bueno, decía que había leído el texto, que le parecía interesante el libro, pero que sentía como que de tu parte había una especie de complicidad en esa entrevista. Claro, es una palabra muy fuerte. Yo creo que Josami, que fue periodista, no lo debe haber calibrado bien, complicidad, digamos, me parece hasta ofensivo y gratuito. Yo creo que lo cordial no quita lo valiente, siempre con mis entrevistados trato de ser cordial, hasta porque creo que un periodista debe pasar una imagen de civilidad, y no me parece valiente insultar o agredir. Ahora, yo creo que el resultado es positivo. Obviamente, por ahí, Josami hubiera hecho un mejor trabajo, pero bueno, no se verá nunca porque no lo ha hecho. Creo que cualquier colega puede ir a Campo de Mayo, pedir la entrevista y hacerle una mejor entrevista a Videla, hasta más comprometida. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? No, claro, claro. Lo que quiero decir, yo era el único periodista argentino que le había pedido una entrevista a Videla. No, eso es interesante. Ahí hay una discusión, pero, digo, me parece que también es válido a veces problematizar. Yo también creo, me parece que hay un interés histórico. Incluso, supongamos, llevando por eso, forzando el ejemplo, sobre la lucha de Hitler, es un libro que está prohibido. Y la verdad que en algún punto yo creo que al revés, debería ser estudiado porque explica un genocidio y eso, si uno puede estudiarlo, también puede evitarlo, ¿no? Pero sí me parece que el riesgo, digo, vos entenderás que hay un riesgo siempre de la apología en la entrevista o del personaje entrevistado en algún punto, en el Facundo, Sarmiento quiere cuestionar a Quiroga, pero en algún punto hay un enamoramiento con Quiroga. Hay una reivindicación. Digo, ¿la figura apologética no te parece que está dando vuelta? No, yo creo que no. Y la mejor prueba es que el propio Videla y su entorno no quedaron para nada contentos con el libro. Incluso van a sacar una carta de lectores o algo en algún diario. Cosa que, además, me parece lógico porque con estos temas él no podía haber quedado satisfecho porque, además, no es un libro de él sino es un libro mío. Obviamente que hay quienes dirán bueno, podrías haberle sacado más. pero yo creo que con lo que saqué es más de lo que... es mucho más que lo que teníamos. Por lo tanto, resultaba positivo. Después, ojo, podría haberlo hecho mejor. Obviamente. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero hay que hacerlas. No, claro, claro. Y después el personaje todavía vive. También habrá otros que irán y a partir de lo poco o mucho que se avanzó con mi libro podrán hacer mejores entrevistas. Lo que yo creo que no hay que hacer es no hacer las entrevistas. Creo que hay que ir. No es fácil porque uno está en un territorio hostil. Es una cárcel. Entonces vos estás ahí sabés que los guardias entran a cada momento, tenés al entrevistado, no lo podés grabar. No es el territorio deseado para hacer una entrevista. Pero bueno, dentro de esas limitaciones y mis propias limitaciones, creo que yo quedé contento con él. Y te parece que la controversia que se armó luego de la publicación del libro ayuda también a entender la discusión de los 70, la controversia posterior, digo, más allá de... Sí, yo creo que sí, absolutamente. Es muy positiva, primero porque el dilema de entrevistar o no a Videla o a Hitler o a Stalin es un dilema que está permanentemente en la profesión. Yo me acuerdo en los primeros cursos del Instituto Grafo Técnico venían los profesores y lo primero que te preguntaban era ¿quién de ustedes entrevistaría a Videla o a Hitler o a Stalin? ¿A Dios o al diablo? En fin, y algunos decían que no y siguen sosteniendo que no y yo creo que lo hacen de buena fe porque consideran que el periodismo debe de alguna manera darle micrófono solo a los buenos. No creo que sea el caso de Quiroga que ya es un viejo zorro que todos conocemos, no creo que tenga esa bondad. Pero bueno, hay periodistas que sí lo tienen y todos más o menos sabemos quiénes son y me parece muy respetable eso. Yo creo que no, yo creo que hay que ir a un arriesgo de ir a entrevistar a gente que por ahí que uno seguramente no lo quisiera ver o no quisiera cargar con ellos pero bueno, es la profesión. Creo que hay que ser duro. Che Guevara decía un buen revolucionario debe endurecerse sin perder la ternura. Yo creo que un buen periodista debe endurecerse sin perder la sensibilidad pero hay que estar duro porque si uno no está duro no puede cubrir ni siquiera un accidente de tránsito. Sí. Estamos hablando con Seferino Reato periodista, politólogo, autor del último libro sobre Videla. Una pregunta más. Te traigo con esto para cerrar pero también te quería traer agenda. ¿Te invitaron al programa de La Nata al queremos preguntar? Sí, sí, fui. Estaba en la última fila. Y te parece que las preguntas que se hicieron ¿no? Digo, más allá de discutir el queremos preguntar o no ¿son válidas para ser una presidenta? Digo, el contenido de las cosas que querían ser preguntas. Creo que algunas no, evidentemente porque tal vez porque no tengamos ejercicio en hacer preguntas en las conferencias de prensa hemos perdido un poco la precisión y el interés. Creo que algunas evidentemente no muestran eso. Yo creo que las conferencias de prensa son buenas no solo para los periodistas sino también para los que dan las conferencias de prensa. Porque una conferencia de prensa es un formato muy 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 parcial. Digamos, el que da la conferencia de prensa tiene todas las de ganar. es como el conductor de televisión cosa que me di cuenta ahí con Quiroga. El conductor de un programa de televisión lleva todas las de ganar porque puede dar el corte puede preguntar puede decir puede hacer un gesto y sacar la imagen al entrevistado. En fin, la conferencia de prensa el que da la conferencia de prensa lo vemos siempre cuando lo vemos a Obama por ejemplo él tiene el control de la situación. Puede contestar largo o corto. ¿no? Claro, sí. Puede contestar cinco o diez preguntas. Puede decir cinco comentarios. Puede decir bueno, hasta acá llegó. Tiene siempre un asistente que está ahí al lado y que dice que lo puede salvar. Entonces yo no entiendo cómo no dar conferencia de prensa. Además, tiene algo la conferencia de prensa de representación de la democracia que hay que cuidar las formas en el sentido de que en la conferencia de prensa si vos ves la conferencia de prensa de Obama la sensación es que los periodistas preguntan y los funcionarios contestan dan cuenta de sus actos de gobierno. Esa es una representación desde el punto de vista político que hace también a las formas de la democracia. Entonces, no tener conferencia de prensa yo creo que perjudica no solo a los periodistas sino también a los funcionarios. Bueno, antes hablábamos y decías de Quiroga y su sobreactuación. pero también este encuentro fue muy sobreactuado. Claro, forma parte del formato televisivo, digamos. Yo creo que la Nata es un gran periodista especialmente en estos momentos. Pero creo, claro, el formato televisivo te lleva a un énfasis en el entretenimiento, en la actuación. Digamos, ya no hay programas, pero eso es nuestro. En otros programas, en otros canales, de otros países hay, no hay programas más tradicionales que son los que me gustan a mí sobre periodismo y ahora es una mezcla de show y actualidad y no siempre política y no siempre la política uno siente que toman lo más importante, a veces es lo más superficial. Pero bueno, hay que comparar a la Nata con el resto que hay, digamos, ¿no? Y la verdad que no hay nada. ¿Te parece? Mirá, hubiera dicho que te seducía más el formato del programa de Gustavo Silvestre, ¿eh? Sí, a mí me gusta el formato. Lo que pasa es que Gustavo yo creo que tiene una vocación oficialista muy grande. Él es oficialista de todos los oficialismos. ¿Te parece? Fue de Menem, fue de La Alianza, fue de Néstor Kirchner, ahora de Cristina. Y yo lo aprecio mucho, pero también lo veo que que es demasiado oficialista y yo creo que a nadie le interesa tanto oficialismo. A la hora de votar es otra cosa, ¿eh? Porque uno vota también lo que le da gobernabilidad y cosas muy importantes en países como el nuestro. Pero a la hora de informarse uno quiere que le cuenten, que sean críticos. Yo por lo menos no pierdo el tiempo viendo a Gustavo. ¿Y el programa de Ténembo Néstor, ¿también te parece oficialista? No, ¿sabés que no? Me gusta, pero no lo veo mucho porque uno también desarrolla cierta empatía con determinados comunicadores, ¿no? Y a mí Ténembo me resulta difícil de entender en radio y en televisión. Y, o sea, no me resulta atractivo, pero bueno, es un problema mío, ¿no? ¿Pero te resulta confuso? Confuso, tiene un modo de hablar que no lo entiendo bien y me resulta desesperante, me pasa lo mismo con gente que... Uy, ahí está. Seferino, te enganchamos en los últimos minutos, no queríamos dejar de despedirte, se nos cortó la comunicación, pero bueno, como siempre, te agradecemos muchísimo que hayas podido charlar con nosotros. Por favor, si gusto es mío, cualquier... llámenme cuando quieras. Nosotros también queremos preguntarte, así que vamos a dejarlo así. Pregunten. Seferino Reato, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Gracias.